CNN tuvo acceso a una imagen confidencial de radar de Estados Unidos cerca de aquí, que muestra el brusco giro a la izquierda que hacen los aviones de Venezuela antes de aterrizar en las remotas costas centroamericanas. Allí es donde retomamos el rastro de este tráfico en auge, en la costa hondureña, que se ha vuelto un cementerio surrealista de narcoaeronaves. La carga de cocaína que llevan vale tantos millones es que cada avión en sí mismo es solo una fracción de un trato multimillonario, así que muchos son desechados, como si fueran botellas plásticas usadas por toda la selva. Y abarrotados aquí, en un recaudo del río. Las tropas con las que vamos no quieren salir en cámara por seguridad. Algunos de estos aviones tienen sus siglas borradas para hacer más difícil el trabajo de identificar de dónde vinieron. El consumo de droga en Estados Unidos es donde comienza todo. El dinero, la podedumbre. Pero ese mismo libre mercado también suministra una parte clave de la logística. El fuego ha despojado gran parte del aparato de sus características distintivas, pero aún se puede ver N4. N significa que el avión proviene de Estados Unidos. Un funcionario estadounidense me cuenta que hay intermediarios que compran decenas de aviones en subastas por todo Estados Unidos. Luego ocultan su propiedad a través de compañías ficticias y los envían al sur para comenzar la travesía de la cocaína desde Venezuela rumbo al norte. De nuevo, otra N, lo que significa otra aeronave que comenzó sus días en Estados Unidos. No son solo los narcotraficantes en Venezuela y Estados Unidos los que hacen miles de millones de dólares. La región entera está en eso. Este es, de seguro, el sector económico más grande de Honduras, con miles de millones en juego por todas partes. Desde esta carretera, que en realidad es una pista oculta, hasta el hermano del presidente de Honduras, imputado el año pasado de cargos de narcotráfico. No se puede impedir que los aviones se vendan o que despeguen, me explica un funcionario. En vez de eso, tratan entonces de complicarles el aterrizaje, haciéndole huecos a las pistas. Pero incluso bajarle la velocidad a este negocio multimillonario requiere muchos más huecos en esta vasta selva. La cantidad de dinero que aporta la cocaína aquí literalmente eclipsa todo esfuerzo por combatirla. Cantidades demenciales de dinero. Dinero que poblaciones como esta no tienen. De hecho, los militares hondureños nos dicen que los narcotraficantes que viajan a estos pueblos a menudo se deshacen de su carga cuando creen que están a punto de ser interceptados. Cada kilo de cocaína queda atado a un flotador y así llegan a la orilla. Luego les pagan a estas comunidades de pescadores 150 mil dólares por cada bulto recuperado. Un estimado para la corrupción, que la mayoría de los funcionarios con los que hablé admite cuesta creer, y que ningún policía ni operación de asistencia alguna realmente piensa disputar. Es la corrupción en medio del colapso del gobierno de Maduro, mientras los supuestos transportistas recaudan dinero rápidamente en una región de repartidores desesperados. Nick Peron-Walsh, CNN, en la costa de Honduras.